La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Veme Señor, no tardes. Veme pronto Señor, el mundo muere de frío y el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos y el mundo no tiene amor. Veme Señor, no tardes. Veme que te esperamos. Veme Señor, no tardes. Veme pronto Señor. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Diosesano, de nuestro Obispo Auxiliar, también por las intenciones de todos ustedes que nos acompañan. A través de Radio Natividad, celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Nancy Coromoto Sánchez y Zulay Marleni Sánchez, que Dios les colme de bendiciones. También encomendamos a todos nuestros hermanos enfermos, de manera especial a quienes padecen el COVID-19, para que Dios les conceda una pronta recuperación y todos los enfermos en los hospitales, en sus hogares que nos acompañan y participan activamente de esta celebración. También por el eterno descanso del Padre Stephen Carney, de todas las benditas almas del Purgatorio, de Claudia Zulay, de Bautista Velasco, de José Eugenio Colmenares, Sonia Botero, de Dainet Chacón, de Blanca, Sevilla, de Jaime Sánchez y César Laguado. Que Dios les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Perdona nuestras culpas, ten misericordia. Señor, ten misericordia. ores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas y concédenos tu ayuda en las tribulaciones, para que reanimados con la venida de tu Hijo, ya cercana, no volvamos a mancharnos con el pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús, un vástago florecerá de su raíz, sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios, no juzgará por apariencias, ni se sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío, será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león paseerán juntos y un muchachito los apacentará, la vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, no harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. En aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol les viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a la misa. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Y quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahora, volviéndose a sus discípulos, les dijo, aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieran ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. La venida del Señor. Tiempo que será llamado de conversión. Recibiremos también ese llamado. Y a reconocer a ese Príncipe de la paz. A ese Rey de paz y de justicia. Como lo hemos proclamado en el Salmo responsorial en esta Eucaristía. Encontrarnos con Dios. El tiempo del Aguiento es encontrarnos con Dios. Con su Palabra. Que nos quiere acercar a su Hijo Jesucristo. Reconocerlo. Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado. Según San Lucas. Dice que se llenó de júbilo en el Espíritu Santo. Y habló así a sus discípulos. Habló dirigiéndose también a Dios Padre. Y le dirigía una oración de acción de gracias. Porque permitía que la gente sencilla conociera su amor y su misericordia. Entonces este tiempo de preparación, este tiempo de Aguiento. Es de corazón sencillo. Debe ser de corazón humilde. Debe ser de corazón limpio. Para poder reconocer a Dios. Le dice a los discípulos el Señor. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven. Y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen. Y no lo oyeron. Y al comienzo de este tiempo. Nosotros debemos preguntarnos si estamos reconociendo el mensaje del Señor. La Palabra de Dios. Y el amor misericordioso que Dios nos revela a través de su Hijo Jesucristo. Y que nos quiere revelar durante este tiempo del Aguiento. Si tenemos esa dicha de reconocer su amor y su misericordia. En la primera lectura. Isaías empieza ya a hablarnos de esa esperanza que vivimos con el tiempo que se acerca. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Gesey. Un vástaco florecerá de su raíz. Ese Rey de Justicia. Y ese Rey de Paz que nos muestra el amor y la misericordia de Dios. Y sobre él se posará el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo. Este Espíritu que llena de júbilo a Jesús para dirigir su palabra a Dios Padre. Esta oración. Este júbilo en el Espíritu Santo que tiene Jesús para hablar a sus discípulos. Y invitarlos a que vivan la dicha de reconocerle por ser gente sencilla. Así que nosotros durante este tiempo. Reconozcamos el llamado del Señor. A ser gente sencilla. Gente sencilla en nuestra humildad. Gente sencilla en saber reconocer el llamado de Dios a prepararnos. El llamado de Dios a la conversión. El llamado de Dios a hacer las obras de caridad con nuestros hermanos. Es allí donde está la clave para reconocer el amor misericordioso de Dios. El amor que revela Dios Padre a través de su hijo. Que muchos profetas y reyes quisieron ver y no vieron. Quisieron oír y no lo lograron. Pues nosotros pidamos también al Espíritu de Dios que nos ilumine. Para que reconozcamos este mensaje del Señor. Para que reconozcamos la presencia de Dios en medio de nosotros. Tiempo de agviento, tiempo de preparación, tiempo de reconocer con un corazón humilde. La presencia de Dios en nosotros. La presencia y el júbilo del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegres por el anuncio de la venida del Señor, oremos hermanos a Dios nuestro Padre, en la esperanza de nuestra total liberación. Pidamos para que el Señor visite a su iglesia. Le conceda la unidad y la libertad y la gobierne con su asistencia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que bajo la protección divina trabajemos para que nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que con su venida el Señor cure los dolores de los enfermos, de paz y alegría cuantos carecen de ella, y libre al mundo de todos los males, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cuantos recordamos con piedad su primera venida, podamos alegrarnos de su glorioso advenimiento al final de los tiempos, roguemos al Señor. Pero lo pedimos, Señor. Por las intenciones que hemos presentado al comienzo de esta Eucaristía, de manera especial por nuestros hermanos enfermos, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual, para que Dios nos libere pronto de esta pandemia. Roguemos al Señor. Pero lo pedimos, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que escuches nuestras oraciones y derrames sobre nosotros los dones de tu piedad, para que cuantos confían en la venida de tu Hijo, se vean libres de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que en su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas Nuestras vidas, oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María Que en su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Como lo hizo María Que en su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Oren hermanos para que este sacrificio mío Y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor recibe a tus manos Este sacrificio para la vida Señor es su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Que te sean agradables Señor Nuestras humildes ofrendas y oraciones Y que tu misericordia supla La extrema pobreza de nuestros méritos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor El cual al venir por vez primera En la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación Para que cuando venga de nuevo En la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Que nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana, osana en las alturas Osana, osana en las alturas Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Osana, osana en las alturas Osana, osana en las alturas Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques Estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado A su pasión, voluntariamente Aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Gracias por ver el pecado 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 En tu pozo Gracias por ver el pecado ¿Por qué? No soy un pecado No soy un pecado No soy un pecado Por amor a ti, hoy levanto yo mis manos Por amor a ti, en tu amor yo viviré Por amor a ti, donaré toda mi vida Por amor a ti, a tus pies me postraré Por amor a ti, hoy levanto yo mis manos Por amor a ti, en tu amor yo viviré Oremos Como fruto de nuestra participación Sobre ustedes, amén Podemos ir en paz Gracias, gracias Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuantrico voy cantando y mi burrito va trotando Con mi cuantrico voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén